No la he desembalado Todavía la tienes guardada Pero poco a poco eh Si poco a poco Sabes que bueno Más perdido que el Ina Linger En este sitio Si Coño pero esta bien Guaro Osea que vos te fuiste Por carretera y Fabiola por aviones Si claro Ellos fueron en avion con las muchachas La negra Y vos con el camion Y la mudanza Si con chico Claro porque ellos no se podian ir con ustedes Verda como No hay hay un arma No me ya re hecho Guaro Son 21 horas Guaro nos echamos Pute su madre Y como hicieron para dormir y ver que en la carretera Nooo Un solo dolor 21 horas un día completo Mierda marico Pero la huevonada Si salimos de Tampa Como Como a las 3 de la mañana Y llegamos aquí a las 12 Marico 12 una Pute su madre Tenia que hacerse la raja el culo Porque imaginate Si Vamos a ir cogiendo altura o que O Lo da o marico La caja la caja la caja Pero apenas esta cayendo Verga marico madre viaje chamo entonces no Si Guaro eso fue madre odisea marico Pero ya yo me lo habia echado Pero en el camino es mas Es mucho mas arrecho Pero te los habia echado como donde? En que? En el carro Pero que para visitar y verga o para ver o como? Claro para visitar Yo habia venido para visitar marico Ah ok Ay mira el lo dao esta abajo Y quien esta ya? Y quien esta ya? Luis Daniel Luis Daniel Mayra Hay un verga de gente en sabana libre De verdad? Si marico Oye pero vos sabes que La idea es Siempre estar uno No es que te vas a poner a juntarte Con todo ese poco de gente marico Porque al final esa gente entre uno de ellos mismos Lo joden a uno Guaro No si eso si es verdad No pero yo estoy Yo estoy juntandome ahí Porque coño Tengo que trabajar Para conseguir trabajo Claro claro Pero una vez tengas trabajo Te salgo a trabajar Y ya te abris marico Esa Esa Bueno asi soy yo marico Los Como es? Los arrepunches Como se llama eso? Los compinches Esa mera no trae nada bueno Guaro Si Se salen de vergueros Familia es distinto Si la familia es distinto Pero Vos tenes chapas ahi Yo lanzo la caja en la chapa No yo tengo Yo tengo chapas Yo no tengo ninguna La que tengo puesta Ponde iremos Ponde iremos Vamos a Aferrarnos a una ruta A ver Ya va déjame poner las chapas aqui Que no tengo Marico sabes que me di cuenta Que estos contratos Que te voy a marcar Ya te voy a decir Estos contratos Si te hace tres Contratos de estos Hey Lo vio Lo vio Si La bandera Si usted hace el contrato de esa bandera Como tres Marico se Se ve Completico donde se cierra La zona Donde se va a cerrar la zona ¿Cuánto se come? ¿Cuánto se come? ¿Cuánto se come? ¿Cuánto se come? Como tres Bueno marico ahí hemos hablado Y verga Y ahí marico Mucho mejor Pero tampoco es Tampoco es Tampoco es lo que queres Tampoco es al 100% Yo le dije Bueno verga Este Yo si quiero tener muchacho Como te había dicho Pero ahorita no Este año no Porque la avenida esta apretada Marico ¿Me entiendes? No te voy a reír Trabajo Si Trabajo donde arranque Marico No me es Comodo Entonces Oh Claro No vive tranquilo Marico Claro Marico 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 Pero esa bandera No Eso Esa bandera No 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 ¿Quién necesita esto? ¿Dónde se cierra la zona? ¿Dónde se cierra la zona? ¿Ya vio? Ya está cerrando casi Ah, 25 segundos 22 Nosotros tenemos buena zona aquí Sí, marico Pronto va a haber acción, marico Tiene que estar pendiente Ya se va a cerrar, marico 10 segundos 4 segundos Viste, ahí mismo Podemos coger Pero podemos abordear, marico Podemos abordear como por aquí en todo el mundo Orilla Si viene una orilla ¿Por qué empieza a aparecer la gente? Voy a aparecer Ahí, por ahí es por donde está Bomba nebula 5 armada ¿Qué es eso, Waro? Haz una bomba que activan, Waro ¿Quién la activa? Los jugadores Los jugadores, pero en cierto lado No sé dónde debe estar Nebula 5 armada de detonación eminente ¿O nos quedamos aquí? ¿A dónde? Claro que estamos bien Estamos como... Como de... Munición Por eso, Waro Quiero hacer un contrato, marico Este por lo menos Hey, ¿Quién necesita esto? Estamos en el sensor Cuidado por enemigos Palas, Juan ¿Quién quedaste? Palas, Juan ¿Quién quedaste? Marico, se me había descargado el teléfono Marico, se me había descargado el teléfono El control, la verga No, por aquí, no ¿Dónde está el contrato que tú dijiste? Eh... No, ya se lo comieron el contrato Era una lupa Era una lupa Por aquí Hey, ¿Quién necesita esto? Voy a ir subiendo Puede ir subiendo ahí Yo quería comprar como un UAV, Waro Puede ir subiendo por aquí en cualquier momento Usted está bajando, ¿No? He bajado completo ahí Vamos bajando, ok Mira, yo tengo térmica, Waro Yo tengo térmica Y no veo a nadie Y ponen los árboles Porque vos sabes que térmica No, de aquí, papi Eso es lo mejor que ahí Ahí hay gente, marico Ya lo vi Enemios en el área Nebula 5 Ahí hay gente Ahí hay gente La área está clara ¿Los echamos o qué? ¿Qué dices? No, pero si quieres Agarro el contrato y subo Verga, pero ya va, marico Agarraron el lobo pendiente Agarraron qué? El lobo que estaba por ahí, no No, no No, no Allá van, allá van, allá van Está en esta casa Márcalo a ver Está en esta casa Movin Dentro Ahí está, ahí está, ahí está Movin Está solo el bicho, ahí este Sí, está solo Me lo voy a echar, me lo voy a echar Si lo veo en la pista, me lo echo Allá están, ve Project Movin Bueno, ya hiciste, ya hiciste Buu, ya voy a agarrar la Ya está, ve Por allá va A eso, agarraron que yo lo espanto aquí No, pero está muy lejos Viene, 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 viene 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 de nuevo por aquí Avísame, avísame, voy subiendo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí dos, ahí está él Ahí están dos Pero marcarlos, marico, no los veo Ya los marqué, marico, punto rojo Le quité chapa Le quité chapa, le quité chapa Le quité chapa Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron Se fueron, marico, se están yendo Bueno, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a caallapa, pues Puro que se fueron Si, se fueron por aquí Allá van, allá van Allá van, allá van Allá van, ve Allá van, ve Muy lejos Ay, agar Ni por, ni por, ni por, ni por Vamos a llegarle, vamos a llegarle Vamos, vamos, vamos Ay, madre Aquí, aquí ¿De dónde? Ahí fue el otro team, guaro En otro team Que está ahí con nosotros Me fui, me fui, me fui, me fui ¿Dónde? Me fui en el globo, guaro ¿Dónde te mataron? Ahí mismo en esa casita ¿Dónde estaban ellos? No, mami, no No, no No, mami, la vaca sacó su papá ¿Oye? No La vaca sacó su papá Ahí están, madre ¿Qué? No ¿Cómo te mataron? No 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 pero no me ganó porque se mató sino porque agarró la bandera el maldito déjame ver qué consigo por aquí porque todos los contratos están para acá no marico lo que tenemos que hacer es que hay un lugar que haya más fácil está muy lejos para ir para allá no no yo tengo que pagarle a él lo que él hizo de los papeles ya marico yo lo vi no la abogada pagó todo eso no No, no estoy seguro de que te quedes listo de relojamiento No, Coca-Cola no Tampoco Porque estas muy gordita mi hermano El azúcar debajo de él Hey, ¿Alguien necesita esto? Le tienen para la Coca-Cola Oh, bueno, come mucho a esta Coca-Cola Ponte, le doy, Ponte, le doy Gabo No hay un helicóptero por ahí, hay un solo carro No hay un vehículo de arma, ese carro nada más, aquí hay un globo Y ese carro Tranquilo que ese contrato está dentro de la zona Si, es lo que veo, pero tengo que caminar mucho el trayecto Hay gente aquí en la mano derecha tuya Si, ya lo vi, cerca del carro Dando plomo en su huev** Los costos de la estación están ajustados Los carajitos así que tenedle mucho cuidado Los carajitos se borran rápido No, marico, y vi que mi prima tiene el niño de ella con azúcar tan chiquito ¿Cuál es de lente? No, a mi prima, a María Andreina, una prima mía Ah, tu prima, tu prima, ¿y qué edad tiene? Hay gente, coño, la madre que hago, va bien Ay, agarraron el puto carro, marico, agarraron el carro Estás perdiendo el grado, mueve Aquí hay un carro, ve Aquí hay un rojo No sé qué te sale mejor del globo, creo yo Ahí hay gente, subió en el globo ¿La quieres por favor? Sí, hija, no me hagas así tan feo, hija Siente Bueno, pendiente que ya va a salir Dale, pon Skyway mismo contigo, di una vez Verga, no sé, no sé, no sé, tarda como unos 5 segundos, 10 segundos A ver si estoy bien aquí Vamos a ver si hay nadie por ahí, si está la gente cambiando, porque es normal, ¿no? Hay gente, guardo Más, me van cayendo Más, me metete en una casa ahí, no puedo Dame la casa Tenemos un globo ahí mismo, también, ¿no? Eh, por lo que veo no hay gente, marico, aquí te marco una placa Ya llegué, me voy entrando Aquí rifle Dando la puerta No veo a nadie, marico Aquí hay una Bala, bala, voy, voy, voy Aquí hay otras armas Ya, bueno Ya, que me da miedo que haya mucha gente ahí, guay No, yo quiero un arma Bueno, va a tener que arrastrar El segundo piso, aquí estamos Para aquí estamos en buena zona, déjame poner esta mierda aquí para que no suban las Hay gente, marico Hay gente, hay uno solo No, ya va, marico No, yo no me voy a ir, pero hay gente Voy a estar pendiente de este lado, a ver si vienen Es pendiente, marico, pendiente porque esos van a venir para acá Ahí vienen, ¿ve? Marca, lo marca, lo marca, lo marca Ahí está, está solo, está solo, Gabriel, ayúdame ¿Dónde está, marca? Está en vivo, está en vivo Márcalo, yo lo veo 25, todavía remain en el I.O. Sí, está aquí adentro, marico Está adentro, marico Suba, suba, suba Viene, viene, viene gente Viene gente, viene gente Ya, 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 listo, listo Listo Marico, lo mataste, moho Sí, me la dio Nos vamos, o qué Allá viene el camión Allá viene el camión Allá viene el camión Marico, veniste, veniste, que viene la zona Ahí viene la zona Ahí está la caja, guano Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí ¿Lo ves? Toda la caja, sí Ahí hay gente Allá hay otro Si tenés rifle Mil veces mejor Agarra el camión Está escondido en el camión, papi Verga, marico Pero está recho, guano Yo bajé Porque ahí viene la zona Ahí viene la zona, marico Vení Voy, 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 voy Voy, 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 voy Está en el camión, pendiente Ahí está, ve Por la mano derecha del camión A mano derecha del camión Ahí está, oíste No hay espera, Fabi Mano derecha del camión Ahí, por la piedra Ah, ya los vi Uy, lo reventé, lo reventé Están dando, papi Casi abatido Casi abatido ¿Dónde estás, Gabriel? Atrás tuyo Ah, el marico me mataron Buena, marico Esta vez súper chifra Está ahí entre los arbustos, marico Marico, es lo que quedan Son 11 personas, guano Y estás bien situado No, marico, pero ¿Ese estaba ahí? ¿Quién era? Está metido entre los arbustos Marico, pero el que yo le disparé ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? No hay más, marico Marico, le acabo de disparar a uno Y no lo maté Por mi madre santa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hay gente al lado tuyo, en la casa Pero viene aquí adentro Vamos cabrón, mamá huevo Cabrón, mamá huevo La placa, la placa, la placa No, el bolso está vacío, dice Buena, madre Ni se te ocurra salir, marico Quédate ahí en la punta Yo creo que aquí adentro Dentro estoy bien A la huevoncita, chapa, ¿oyó? Ahí viene uno, aquí Yo jodí, ¿oyó? No, pero está bien, jugaste bien, marico Tienes tres vistas Te están viendo tres personas Cuál es la única salida ahí, guaro Detrás de la piedra Vete por la piedra No, marico Por ahí Ahí hay uno, ahí hay uno El frente es tuyo y la puerta Eso, por la piedra Escóndete por la piedra Quédate, quédate Ahora sí, ahí viene la zona Ellos van a correr, no importa, marico Ya va De lado izquierdo hay uno Por ahí por la mano derecha Ya va, por aquí No, marico Por ahí no hay nadie Vaya derecho hay uno Detrás de aquella piedra hay uno No, a la derecha Un poquito más a la derecha Ahí, en esa piedra hay uno Si me vienes por atrás me jodí No, pero tienes que darle Ya va, pa Atrás de tuyo, marico Están cargando Atrás de tuyo Pues, mario Sabía, no salí por atrás La victoria estaba en tu grado El enemigo ganó esta batalla Pero no estaré en la vuelta A fin de la guerra Fue un arma de submachín Destinación marcada De la jugada Arif, ¿por qué sin chapa? No, sin chapa es muy arrecho No tenía chapa ¡ amenities? ¡Muente de tuyo! ¡Muñejos! Gracias por ver el video. 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 Es que siempre, siempre nos matan o a vos o a mí. Que si nosotros llegamos, como llegamos ese día, los tres juntos ganamos, guaro. Lo que pasa es que a nosotros tenemos balas y las armas de nosotros pasan esto, porque tuvimos un rifle y maní como hay. Pero mamá hace contrato, guaro, mamá hace bastante. Esto es trato. Esto sí vamos a caer. Esto es trato, pero si por lo menos tengamos un buen día. Y no se cae. Coño, mira, podemos ir, no como por aquí, guaro. Hacemos un contrato en ruina, pero verga, ruina. Ruina, no hay más contrato, guaro. Aquí, miren, vamos a hacer varios contratos, marico, miren que hay uno. ¿Quién necesita esto? Eso es lo que estamos bajando. Nada más que está lejos, guaro. No importa, pero agarramos un contrato y hacemos el de terminar, liberes, y después nos bajamos para los otros. Ojo. Ojo, para el coño. No, pues si querés agarramos un contrato para hacer plata, que viene siendo la de la lupa primero, ¿cierto? Sí. Va gente para allá, ¿viste? Va gente como allá arriba, por coñazo. Sí, va gente, guaro. Arriba tú, yo, amigo, eh. Cayó un equipo aquí, ¿ves? Destinación, Marcos. Aquí hay uno, ¿ves? ¡Voy, Jack! Sí, ese es el que está contigo, ya está allá. Pero, ese va a ir, ese va a ir, no lo voy a dejar llegar, marico. ¿Dónde va a ir? Ya me puse atrás de él. Bueno, aquí está caer en otro team. Punto azul. Y nosotros... Está aquí, marico. Él va a agarrar la lupa, él va a agarrar la lupa, guaro, pendiente. ¿Dónde está? No sé qué hacemos. Ahí voy a caer en la puerta. Pero está solo, marico, yo le puedo caer el coñazo. Y tú le disparás. Bueno, pues voy a seguirte. Pero yo no sé dónde está bombón. Yo estoy en toda la lupa. Llegando a la lupa. Bueno, baje, que no ha bajado. Baje, que no ha bajado. Pero lo voy a esperar en el techo. ¿Dónde está el contrato? No, 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 ya pasó de largo. Agarra la lupa. Agárrala, agárrala. Ok, voy para allá. Voy para la otra lupa. Dale. Vamos, vamos. Pero yo me voy también para allá, ¿ves? Ahí va más gente, va más gente, va más gente para allá. Dale. No, no, me voy a avanzar rápido. No, lutele, lutele. Trate de lutear ahí tranquilo, ¿sabes? Dale. Dale. Lutele, escucho una caja y no sé dónde está. Déjame conseguir la over. El gas está en la caja. Te escucho muy duro, señor. Fui yo, fui yo, fui yo. Voy a subir. Kar 98. Hacemos el contrato. Voy a hacer el contrato. Ya tenemos 3.700. ¿Cómo hacerlo, pues? Vamos, pues. Get to the safe zone. Device located. Voy llegando. Ahí te doy. Sí. Falta el otro. Bueno, falta, ¿no? Falta otro. Pero vamos a hacerlo, ya nos fuimos de ahí. Eso es. Muy buena, muy buena. El Lodau cayó. Verga, estamos cerca del Lodau, ¿oíste? Ok, si quieres, vamos. Bueno, vamos por el contrato. Vámonos. Y agarramos la... Agarramos la... La... El globo. Dale. Llegó Fabi. ¿Entendiente ahí? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Limonada? ¿Cómo lo preparas tú? Ah, pero... Papi, aquí está el globo. Bueno, listo. Agárralo y se va para el Lodau. Yo voy con usted. Vente, pues. Lleva, que aquí hay bala. ¿Y ahora? Paludado. ¡Vente, digamos, mi... Le hecha bola. ¿Vale, para que salude a alguien? Pero póngaselo bien. Yo aquí, ¿quién allá? ¡Coyo, qué pasó, compadre! ¡Epa, doña Pava! ¿Cómo estás? ¡Coyo, todo bien! ¿Y vos? ¡Coyo, todo bien, gracias a Dios! ¡Coyo, te muero, cómo va? ¡Coyo, ahí va bien, chamo! Ahí vamos sacándolo a flote, sacándolo a flote. Bueno, está bueno, está bueno. Ahí va igual ese que el macho, el cuerpo macho lo que fue de una sola vez. Esa mía, así mismo es, chamo. De pana. Todavía tiene más tiempo que el padre, si no está jugando. No, él descansa hoy. Ah, ¿de descansa hoy? Claro. ¿Y ese es Pava? ¡Coyo! ¿Quién es? Sí, ese es el Pava. No, su... Ah, papita, mire, me alegra verlo escuchado, compadre. Coño, igual, mi pana, saludos allá a la niña y, bueno, a su esposo, yo. Dele, pero, hermano, cuídese. Dale, amén. Estamos ahí en contacto. Ajá, ahora hay que hacer, marico. Ajá. Ay, marico, pero ya tenemos plata, guaro. Ya tenemos plata ahí, nos falta esbala y un... ¡Oh, ah, hubio, viste! Plata. Allá abajo hay gente, guaro. ¿Dónde? Pero márcalo. Un punto azul. De donde nosotros venimos. Recibido, recibido. ¡Ay, marico, ahí van! ¿Lo viste? En el globo, en el globo, en el globo. Dale, dale. Pero subieron. Subieron al globo, marico, pero no sé dónde cayeron. No se ven en el techo, ¿no? Ahí vienen, van en el piso, ¿ve? Algo chulo. ¡Muerto! ¡Muerto! Le quité la chapa. ¡Ay, muerto! ¡Muerto! Pasé en el carro. ¿Cuál carro? Marico. Marico, ¿lo viste en el carro? No, pero pasó en un carro. Bueno, pero ese es enemigo. Sí, yo sé, pero pasó. Sí, pasó, pero... No lo vi más. ¿Dónde cogió? Tío de puta. Si quieres subimos, guaro. Vamos a subir, guaro. Técnico Nuget, se encuentran. ¡Papá, cuando vas a jugar! ¿Cuándo vas a jugar? El domingo. Ahorita, mamita. Vete a la nueva zona de seguro. La gas está cerrada. ¿Y qué están jugando, guaro? ¡Ahí tiene que haber gente, guaro! Nebula Fire Farm Detonada inminente. ¡Bien claro! ¡No, no sé, aquí no! No sé, aquí no! No sé, aquí no. No sé, aquí no. No sé, aquí no. ¿Cuál? ¿Ese? Aquí tenemos el contrato. ¿Ese? 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 ¿Quién necesita esto? No, pero ya el de la ropa está muy arrecho Si quiere agárrelo y Si quiere agárrelo y Pero sentate, marico Ah, no, de bola el tiempo que tiene el compadre Imaginate Manuel, pero el contrato está abajo, rata Vamos, vamos Vamos a ir para el objetivo Vamos Vámonos para allá, vámonos Voy Para que ella agarre su horario suyo, muy arrecha Si, es verdad Si, es verdad El gas es inbound Ahí El diente, el diente Mite el esqueleto de El esqueleto de ¿Qué es el diente? Y de Godzilla De Godzilla Ah, a calidad, marico Yo no lo había visto Marico, si quiere, compro un AVE, guaro 6000, vale Si, guaro, debería Ya lo compré Debería Yo voy a comprar munición No, ya va No, ya va ¿Qué tengo yo aquí? ¿Qué compro? Compré munición, si quiere No, no tengo más munición, guaro Le faltan 500, ya va Ahí no hay plata Ahí No, no tengo, guaro Pero vamos a agarrar otro contrato No quedamos aquí Pero hablo de eso No, si quiere Si quiere No quedamos aquí No, mami, no Bueno, entonces Entonces déjeme comprar Déjeme comprar un Así sea un Ya va No, mami, ya va Viene el camión Viene el camión Viene el camión Viene el camión Dale, estoy aquí contigo El diente Está disparando, le rata Si, disparando, guaro Él está ¿Dónde está el camión? Allá se fue, marico Allá va, mami Allá se bajó Allá se bajó Viste Ya lo vi ¿Será que lanzó el racimo para allá? Verga No vale la pena, marico No, no, no Está muy lejos Está muy lejos Pero aquí estamos bien, guaro Ay, mire Voy a tirar el UAB Pidítele Ah, dale, dale Para decir Ay, guaro Viene uno Viene uno Aquí, mire Movin' Aquí lo buscamos Movin' Movin' No, no, pero ese bicho va por la orilla Es el del camión Es el del camión Será que matamos a ese hueputa Podemos matar Ah, no, pero vamos allá, guaro Ya, déjame asomar Déjame asomar a ver Ah, no, pero está muy lejos, guaro Se fue Matamos a este que va solo Matamos a este que va solo Matamos a este que va solo Dale, déjame decirle damos por el rifle Bótele rifle No, sí, tengo pero térmico Dale, dale, vamos, vamos Aquí tenemos altura ¿Dónde irá el perro? Ya, yo bajé, guaro de ahí Ya, yo bajé, guaro de ahí Algo, no veo ¿Estás dónde? Ok, aquí, 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 marico, pendiente No, pero está bien Espérame Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... Espérame Ya va, guaro, que usted, usted sepa por dónde estaban los dos Yo me dijo que estaban los, uno solo Aquí hay uno, guaro, yo tengo a uno aquí Yo tienen los por aquí, estamos en la orilla, ¿no? Cuarto los dos, matía dos ¿Cómo los mataste, ratas? Por el sensor de proximidad, estaban, estaban campeando, guaro Me jodieron, me jodieron Ay, su madre, ¿dónde estaban? Lejos, lejos, de lejos, de lejos Ya me estoy reviviendo Ya lo vieron El ataque a racimo, le lanzan, venganse para acá que nace racimo para allá Bueno, venganse, venganse Va distraendo, va distraendo Está allá, me dieron como por aquí No hay rival aquí, moví ¿De dónde? Ya lo marqué, por ahí, me dieron ¿Y cómo te fue, mi amor? ¿Y el carro fino? Mano, el pendiente, marico, que ese es un campo muy abierto ahí, huevón No, porque yo tengo aquí el globo Bueno, pero vámonos entonces con el globo, ¿para dónde? ¿Para el centro de todo, no? ¿Para el centro o para la orilla? ¿Para la orilla puede ser aquí? Vamos, pues, para allá, vamos, pues, vámonos Vámonos rápido, antes que venga, si me escucha No, de no esté primero Avanzando ¿Para cuál orilla? Voy para allá Para allá, para dónde está encontrando, sabe Mami, esto se quedó bueno, yo Ya va, marico, pendiente ahí Se están disparando, papi Se están disparando ahí abajo, yo aquí Pero vamos bien, Guaro Pero vamos bien, porque tenemos por lo menos platica, Guaro Claro Están abajo, eh Están aquí, mira, están ahí Destination, Marcos Hay gente aquí Sí, Guaro, ahí El punto rojo Sí, pero vamos a quedarnos aquí Ya se nos vemos en la isla Sí, vamos a quedar en la isla Ahí vienen por nosotros, marico Ahí vienen por nosotros, Guaro En el helicóptero, pendiente Se lanzaron, se lanzaron, se lanzaron Sí ¿Dónde? ¿Dónde tú estás? Ok, güey ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a coger un edificio Vamos a meternos en algo Estamos muy abiertos aquí Vamos a ver dónde nos ponemos ¿Dónde nos metemos, Guaro? El punto contrato, marico Coño de la madre Vamos a meternos aquí ¿Quién va a meter aquí? Hey, ¿Quién necesita esto? Ah, afirmé No necesito un contrato Ah, pero estás muy lejos, estás muy lejos Pero está aquí mismo otro, Guaro Aquí hay otro No necesito un contrato Ok Juego a nadie, ya aquí pasó Marico, pendiente, te joden Aquí yo no veo a nadie Lo agarro Listo, ahí suma Nos tenemos allá afuera, ve Pero vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Caminando Vamos, pues Son dos Deben ser dos pendientes Vienen, vienen Vienen contra nosotros Están yendo No, pues Yo lo estoy siguiendo, marico Pendiente con el salsoro Ahí están, ahí están Ay, mal, la mina Se dieron cuenta, maldita sea Aquí estaba Pararon, me escondieron Ok, ok, ponete placa Ya lo vi Ya los vi ¿Dónde están? En la casa Aquí están Dos, son dos Vi uno nada más Te quité la chapa Venga, hasta ahí Estás en la piedra Te están dando De la casa De la casa Tan grave Tan grave Porque Ha batido Buenísima Buenísima Hay una casa Lo viste Buena, Gabriel Viste, ya tenemos Ocho mil Ya tenemos ocho mil Tú tienes seis mil Hay uno aquí En la casa, marico Aquí, aquí, aquí Hay uno En la casa Y uno Y el amigo Se fue para allá Si quieres nos vamos Guaro, vámonos ¿A dónde? ¿Para atrás otra vez? No O, o, o O compramos algo aquí Pero, vámonos juntos ¿Dónde estás? Pero, ¿dónde compramos? Tenemos que comprar algo Guaro En esa casa En esa casa Que teníamos ahí enfrente Vamos Pero hay gente Guaro, allá hay uno Mira, allá hay uno ¿Ves? Mártalo Ok Es que se van a entrar A coñazo ahí, guaro Ya lo vi Lo vi Lo vi Que reviéntalo Se fue Verga, aquí hay placas Guaro, gracias a Dios Agárrala, agárrala Se fue ese perro Caminado, allá abajo Papi, en el lado Si, ahí hay uno Con altura lo podemos matar Con altura lo podemos Mira, con esa zona Que se viene Se viene un coñazo Yo cubro atrás de nosotros Por si acaso No, nada Si ves alguno Lo marcas ahí Sí, sí, sí Es que este sensor De El tuyo El térmico Térmico, marico Pa' todos lados Se ve Bueno Mira, aquí hay uno Aquí hay uno, ve Listo Abatido Listo Tiene la zona Ahí hay uno Muerto Ahí hay uno, ya lo vi Te quité la chapa Está aquí atrás de la piedra Ya lo vi Pendiente, pendiente Pendiente Porque él tiene que A juro salir Ya salió Ahí va Márcalo Atrás de la carta Está Marico, tenemos el fantasma Ahí hay uno Ahí hay uno, ve Ya lo vi Buena, buena, buena Buenísima Atrás de nosotros Escucha a alguien Atrás de nosotros Aquí hay uno Mira, agarra esto Agarra esto No, ya la tengo full La tengo yo full ya Ah, yo no tengo Yo no tengo Agárrala Agárrala No la puedo agarrar Porque está vacía Si, guaro Yo tengo aquí De sobra, guaro ¿Dónde está la gente? No sé, marico Están en la zona Tenemos el odado Pero ya Pendiente Pendiente por aquí abajo, guaro Pero es que aquí abajo Aquí había gente, guaro Entonces vámonos por la orilla Pero por aquí arriba Aquí están, aquí están Aquí hay gente Por esa orilla ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Dale, mi amor Marcalo, marcalo Marico, no los veo No los veo todavía No los veo Es que por atrás No nos van a venir Si quiere vamos a bordear Como por aquí Gabriel, aquí mire Por donde vamos Por donde vamos Por donde vamos Cuidado que ahí lanzaron algo, guaro Pero es que ahí hay mucha gente, guaro Allá están, ve Allá hay gente, ve Ya lo vi Ya lo vi Muerto, muerto Lo tumbaste Lo tumbé, lo tumbé Que verga, marico Te pasaste, huevón Vi cuando cayó Estamos bien aquí, guaro Estamos bien aquí Estamos bien aquí Agachate, agachate Agachate Dale Verga, marico Que estamos muy abiertos, hermano Están en la orilla No nos podemos ¿En cuál orilla? Hostiles se cae en la zona Cuidado los cielos Por esa casa Pendiente Aquí hay uno Pendiente que hay aquí Cuarto Pendiente que por la mano izquierda Puede venir Acuérdate que abajo hay gente Allá hay uno Gas está inbound Más un shooter Pendiente, Manuel Mátalo Ajo por esta orilla, venga Por donde están los dados Va a poner la arma corta, marico Yo no lo veo, Gabriel No, ellos bajaron, marico Lo vi Lo vi ¿Dónde está? Ese es, lo vi Lo vi Está metido en esa cara Está metido en esa carpa Marca 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 Ok Marico Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron ¿Dónde está? Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí En esta casa Por aquí Por esta casa Allá están Allá van Allá van Allá van Todos No importa No importa Tenemos Tenemos Rango Aquí Allá van V No van Añar Por abajo Si Allá van V Allá van tu pistola tiene buena altura marico tiene buen alcance viene por el túnel o qué pendiente por el túnel si hay bien abatido 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 el del túnel son dos escondieron se escondieron en el túnel claro porque son dos son dos son dos de donde marico casi media el mismo túnel huevo me están disparando me están disparando en el túnel estamos plantas no tienes placa tengo si tengo voy para allá viene de dónde hay sumar donde es un marico en el túnel para los malditos están en el túnel que se está andando a llave en la carpa 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 viene no viene ahí está para que me hace falta una chapa en la carpa tomar la chapa toma ya va marico que no lo que no nos arriesguemos tengo una sola marico esto listo 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 ponerlo bueno para acá vení vení me gusta no hay chapa 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 marico la cagamos con meterme aquí la cague metiéndome aquí fostkan importa no importa no importa no importa no importa no importa no per me no que si uy a la victoria en tu casa a 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